Televisa presenta María Mercedes María Mercedes La vida te premiará Tuya novela María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad el dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes 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 ¡Suscríbete al canal! ¿En serio puede ser? ¡Por supuesto! Y apúrate que ya se acaba de poner ciga, ándale. ¡Súbete! ¿Dónde está, Andresito? ¿Dónde está, Andresito? En el hospital, pa. Sí, pero ¿en cuál, Rosario? Ay, no sé, pa. Melche no me lo dijo. Quiero ver a mi hijo. Yo soy el culpable de todo lo que le pasa. Yo, por no ponerle atención, por no ocuparme de él. Tampoco, pa. Andresito no es ningún bebé para andarlo cuidando. Quiero verlo, Rosario, quiero verlo. Tienes que esperarte a que venga Melche para que ella nos diga dónde está. ¿No ha llegado la hermana? No, doctor. ¿Por nuestro lado tampoco se ha conseguido ningún donante? Tampoco. ¿Cómo lo ves? Mal, maestra. Cabrera, Adrián, ¿cómo pudo enterar? Desgraciadamente se presentó de morraje. Ojalá se consiga el donante antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo está Andresito, Chonita? Me dijo Melche que mejor ella se fue a trabajar y luego que se iba para el hospital. Híjole, pobrecita, ¿verdad? Tan chiquita y con esa carga tan terrible que tiene, sí. Pero lo mal que está su situación también, ¿eh? Fíjate que yo le prometí conseguirle algo de lana. Ay, Chonita, no juegues. Si no tienes ni para ti, hija. Bueno, es que se me ha ocurrido hacer una cooperacha en la vecindad para que se caigan con lo que sea, ¿eh? Por lo menos para sacarla del apuro. ¿O no te parece, filo? Fíjate que es una buena idea, Chonita. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar pidiéndole a mis clientes. Andale. ¿Verdad? En cuanto se consiga el donante, que lo lleven a la sala. Quizá haya que pedir ayuda a la televisión para solicitar la sala. Con permiso. ¿Se puede pasar? ¿Cómo está mi hermanito? Mal. Necesita urgentemente una transfusión. La muchacha me dijo que se requiere sangre del tipo B negativo. Yo tengo esa sangre y vengo a donarla. María Mercedes para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Estos son mis exámenes prematrimoniales y estos son los análisis del VIH. Perfecto. Así ya no hay ningún problema. Aquí tiene usted. Muy amable. Gracias, doctor. Al contrario. A usted. ¿Quieres otro hijo? No, gracias, doña Filó. ¿Cuánto se le debe? ¿Tú, mi niña? No, doña Filó. Gracias. Toma tu cuenta. Gracias, doña Filó. Ay, ¿cómo lo piensas? ¿Y así vas a pensar para casarte, hijo? No, doña Filó, ¿qué? Órale. ¿Y qué tienes, doña Filó? ¿Sabes qué, mijito? Se van a caer con una feriecilla para una obra de caridad. ¿Ah, sí? ¿A chaleco? ¿Para quién, doña Filó? A Meche, la hija de Manuel. ¿A poco no sabe? No. Al hermanito Andresito lo atropelló un coche. Y andan en muy mala situación. Lo tienen para las medicinas. No. Si es para Meche ni hablar. ¿Sabes bien, Sefiro? ¿Sabes bien, Sefiro? ¿Sabes bien, Sefiro? ¿En ese lado? Sefiro habe sérieis de siempre. ¿Nos los tiempos del trono? ¿Ena Ajo. ¡ 來 từ otras mil pelotas. ¡Atú Layer! ¿Mald зр 2004, mi vida? ¿Nos están ayudando? Só que eso sabe que el fencee, ¿no? ¡No. Déjame por favor. Mire que me estoy muriendo de la noche con mi hermanito. Gracias. Virgencita. Virgencita de Guadalupe. Salva a mi hermanito. Gracias. Gracias por haber puesto en mi camino este cuate tan bueno. Voy a estar agradecida toda mi vida. Para esa no doy nada. ¿Sabes lo que le pasó al hermanito? ¿Y quién no lo sabe en el barrio? Que él se las arregle como pueda. ¿Qué pasa? Aquí, doña Chonita, que anda haciendo una coperache. Por lo que le pasó al hermano. Pero que no cuente con nosotras. Ay, no seas así, Zafiro. Toma, toma, Chonita. No, señor. Para esa, ni un centavo. Ay, no seas así, Zafiro. Mira que Dios te puede castigar. Que se las arregle ella. Si necesita dinero, que se lo consiga ella. ¿Y te crees que trabaja poco? Pero tampoco gana los millones. Si quisiera, podría ganar mucho. Se maquilla, se pone un vestido más o menos provocativo. ¿Se puede ir a un cabaret? ¿A un cabaret? Sí. Aquí, ¿qué es la chonita? No, no, no. Pero yo trabajo hay allí. Claro. ¿Puedo, ¿pero qué es la chubishi? ¿Están por sup clothاجuras? No, no, no. Pero el maquilla esta en la década. ¿Vais? Mira,�� me ... Sí. No, mi mae. Tenés que tengo que갈vas summar Sequ palavras. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!